Daniel responde lo que nadie se atreve a responder El sentimiento de indignación Que causa enfado, según la RAE ¿Quién ha sentido más ira últimamente? Veras opciones A un culé al darse cuenta de que Después del parón por el coronavirus Seguirán con Bartomeu como presidente Yo no me voy a reposarle De lo que está aquí escrito B, la gente a la que Le molestó que Aritza Durit Diese su discurso de despedida nusquera Luego respondió Solo 754.000 preguntas en castellano Pero bueno, aún así Se le criticó C, Juan Carlos Rivero cuando vio que Luis Enrique Hablaba con colgados del aro Y no en su programa De una madre harta de que sus hijos Estén con las redes sociales Todo el santo día Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo, no puedo, no puedo más Un tío con la polla al aire ¿Pero usted qué te cree? Estáis en Periscope y ha salido un tío Con la polla al aire Con la mierda de los móviles Ya verás tú que pronto se te va a acabar todo Unos cabreos En la entrevista, ya está, ¿no? No hay problema Venga, ya está Dos La furia, la rabia, el enfado, la hostilidad Son algunos de los sentimientos más primitivos del ser humano Según varios estudios psicológicos ¿Cuál ha sido el mayor ataque de ira tuyo personal que recuerdes? Yo creo Que ha sido Me parece que romper un mando a distancia ¿Contra tu propia cabeza? No, no, contra el No sé si el suelo o una pared ¿Se puede tirar un pelín del hilo ahí? Bueno, pues porque no iba No sé, no funcionaba No me había grabado No me había grabado algo que quería grabar Lo había perdido Lira contra un objeto ¿Acompañado por algún taco o algo? O sin más En plan lanzamiento Sí, no, no No, taco, taco O sea, tameo o tal Taco bell Tercera pregunta Lo que empieza en cólera Acaba en vergüenza Es una sentencia ¿Quién dijo esta frase? A Zinedine Zidane En una entrevista hablando del cabezazo a Materazzi B Malcolm X C Pepe Reina En un tuit En un tuit O sea, se hace gracia lo Pepe Reina Pero no lo en un tuit No Y de Benjamin Franklin Recuerdo la frase Lo que empieza en cólera Acaba en vergüenza La verdad es que es difícil A Zidane Zidane no lo creo Malcolm X tampoco Pepe Reina tampoco Por eliminación voy a decir Benjamin Franklin Eso es Correcto Fantástico Cuarta pregunta Lo que nadie se atreva a responder Y responde Daimiel aquí en Carrusel Que la mitología griega Los dioses castigaron a Prometeo Por entregar el fuego A los hombres ¿Cuál fue el castigo Diario que le pusieron? A Arrastrar un pedrolo de 50 kilos Hasta lo más alto del monte Olimpo Eso no es castigo La hostia B Esa nada No es mucho castigo B Luchar contra una hidra Por su vida Cuidado con la hidra ¿Por la vida de Prometeo O de la hidra? De Prometeo Juan Mar esto tampoco No es mucha cosa ¿Qué va a ser? Eso es trabajo Joder Simplemente A tarde Que un águila le comiese el hígado ¿Cómo? Que un águila le comiese el hígado Y le volviera a crecer una uña otra vez Y D Que le llamasen de Yastel A la hora de la siesta Pues Tengo que quedarme con una de las dos primeras La piedra de los 50 kilos hasta el monte Olimpo La piedra de los 50 kilos hasta el monte Olimpo La ves luchar contra una hidra por su vida La hace que un águila te devore el hígado Voy a decir lo de luchar contra la hidra Voy a decir lo de luchar contra la hidra Oh, es incorrecto El aguilucho Papeándote el foie Agilucho Sí Piqueándote ahí el foie Tita, tita Cómo eran los dioses Tremendo Esa época Quinta pregunta ¿Qué famoso líder europeo solía propinar patadas en el trasero a los que le rodeaban durante sus paques de ira? A Winston Churchill A ver B Napoleón Bonaparte C Adolf Hitler Evidentemente D Cayetana Álvarez de Toledo La D molaría Sí, pero como estamos hablando de líder europeo Patadas In the middle Voy a decir Napoleón Eso es correcto Mi duda era Napoleón o Hitler por esta tita Porque Claro, no podían pretender dar en la cara A muchos no llegarían Entonces, bueno, me he quedado con Napoleón Sí, pero porque Churchill era bicharraco el tío Sí, pero mucha movilidad Cuando yo era primer ministro tampoco tenía Pero te mete un cabezazo y te matas Eso sí O guantazos de estos tipos O Bad Spencer Sí, sí, sí O Jesús Gil Madre mía Bueno, Jesús Gil un tortazo la verdad Ayudante de La mano abierta Sí, sí Sexta pregunta Esta es buena Bueno, como todas A ver ¿Quién crees que consiga aflorar más la ira entre los madridistas? A Hay tres opciones Y Turralde González Diciendo que la mayoría de árbitros son del Madrid ¿Cuántos árbitros son o han sido del Madrid y cuántos del Barça? 90-10 Les guste o no a los de Barcelona Bueno El 70-80% de la población Quitando Cataluña Son del Madrid Ven Klatenburg Por poner en duda la Champions de 2016 Se la pito él O C Sí que Rodríguez Cada vez que recuerda Que el gol de la séptima Era Daimiel El gol de Miljatovic Fue en fuera de juego Pero De esos claros claros Que habría visto Hasta rompetechos Lo reconoció el otro día Marchelo Lippi Pero es que Lo reconoció un día Daniel Garrido Lo reconoció un día Peja Miljatovic Después de un carrusel Venga Fuera de juego ¿Qué te parece, Anthony? Bien, bien Oí a Sique Esa noche En el larguero Bueno Yo creo que ha habido Un impacto Además muy reciente Muy grande Diría La letra A Y Turralde Porque fue trending topic En Twitter Y sacó Lo peor De los madridistas Sabes que ayer No sabía quién era Le dije Que le había superado Una persona En el trending topic Porque fue todo el día 1-1-1-1 Y le superó Apolonia Y no sabía quién era Apolonia Apolonia la piedra Bueno, porque él no se fija En los nombres No Es más de caras Apolonia es no Ay, la leche No me imaginaba Séptima pregunta En ocasiones La ira nubla el juicio De muertos Y lleva a las personas A cometer acciones Que no harían En un estado normal Es verdad ¿Qué acción Debida a un ataque Por tanto de ira Perdonarías Antes Por así decirlo A un amigo A Que tras una discusión Cuente un secreto tuyo Un tercero Sí B Un viaje Una agresión física Que durante la discusión Te peguen un mordisquito A lo A lo Luis Suárez Un sopapo No, un mordisquito no Un sopapo Sí Un ñasco Pum Sí Vale O C Que hablen Malditi públicamente Una rajada A nivel Mourinho Esos buenos tiempos Bueno Yo lo que perdonaría Más fácil O lo que me costaría Mucho perdonar La agresión Pese a que puede ser Algo instantáneo Un cruce de cables Y tal No sé si la perdonaría Posterior Pero yo respondería Con lo cual no Respondería inmediatamente Entonces eso no cuenta Hablar mal de mí públicamente Cuesta perdonarlo Porque es algo Que necesita Una planificación Una preparación mínima Por lo tanto Es algo más a conciencia Así que perdonaría Más fácil Lo de que contara En un secreto mío Lo siguiente está difícil Un buen tío Pero prepara El acierto Y el error Te lo iré diciendo yo No te preocupes Pero es que me manda Un mensaje Álvaro Benito Periodista Y me dice Mete a Polonia El sábado que viene Abriendo Coño Mira Es una buena idea ¿No? Polonia Polonia al choco Lo gestiona Álvarez ¿No? Abriendo coma Coño Porque es de la factoría Es de la factoría O sea Solo una cosa Van cambiando Van cambiando de nombre Quiero decir Son de la misma factoría ¿No? Sí De los La Piedra De Todavia Ah sí Es la familia Lo haremos De Stone Primero fue Lucía De Stone Ahora hablando en serio Que es una industria importante Ha habido varias Lucía, María Y ahora Y la mejor Estaban los Lumier en el cine Y los La Piedra en esto ¿Qué miembro? Esta es muy difícil Venga Seguimos con el tema No Serás gilipollas ¿Qué miembro de Carrusel Deportivo Crees tú que llega Con más facilidad A la ira A la ira A Ah, me das opciones Sí, sí No hacen falta No hacen falta A Antonio Romero Vale Bueno Sois una coadilla De desgraciados En cualquier caso No, hay competencia B Romero Cuidado Bueno, es igual Romero y la guitarra A Antonio Romero Sí B José Antonio Ponseti Ya estábamos tardando Bueno, cuidado Cuidado, ¿eh? Oye, eso Ojo, ¿eh? La mano esa Por lo que sea Daniel Garrido Corrales Por lo que sea Cabronazo Oye, tú tápate también, Ponset Y D Diago de Vega Epa Cuidado, ¿eh? Vale, la pregunta es ¿Quién llega más rápido? Sí, porque Te aseguro que a la ira Llegan los cuatro Sí Y hay alguno que cuando llega Cuando llega a la ira Te sorprende realmente Y se ha librado Sí que Rodríguez se ha librado Y hay alguno que vive en la ira Mira, yo Soy consciente Me parece que he visto En alguna Ponseti Claro, en la tele Tantos años Llega, llega a la ira Llega Yo creo que le cuesta A ver No llega fácil No llega fácil Pero cuando llega Llega de verdad Joder, que se llega ¿Ves? Una ahí te asusta Luego Dani Garrido Con los taxistas en Cuba Sí, bueno Si fuera solo eso Si fuera solo eso Llega también Yo llego como la gaseosa Luego Está Digamos que Romero Está un poco sobrevalorado Porque el que A ver El que El que está tan acostumbrado Digamos que le cuesta más Llegar a un Estado considerable de ira Por lo tanto Voy a decir Yago de Vega Pero no hay respuesta correcta Yo creo que todos Yo llego a la ira seguro Los cuatro Venga Sí Los cuatro Los cuatro son correctos Pregunta Estoy mirando ya De rojo la décima Vale Novena pregunta Si en Carrusel Hiciéramos un concurso Tratando de provocar la ira A los participantes ¿A quién crees que le costaría más Hacer enfadar? A O sea Se trata de que las opciones Lleguen a la ira ¿No? A Axel Torres No te coja Te mato B A ver Lo de las bolas Ha sido armar Manuel Carreño Epa Cuidado Yo a Manuel Juro Juro Vamos Yo es que creo que no lo he visto Nunca cabreado Una vez Con una errata en una planilla Una vez con una errata en la planilla Una errata pensé No Que fue una chorrada Y fue porque Porque Ponce le vaciló Sí Porque estaba en segunda vez El equipo malagueño del palo Y digamos que se equivocaron de letra Al escribirlo Y él lo leyó Y Manu dijo el falo Efectivamente ¿Y se enfadó? No se enfadó No Es que fue un pseudo enfado Ni eso Fue la única vez Que Que le he visto medio serio Nada más O sea Juro Juro que nada más Es increíble Axel Torres Manu Carreño C Paco Jo Francisco José Delgado Bueno yo tampoco he visto en Ira No lo recuerdo yo tampoco Mira que hace años que lo conocí Y D Anthony Daimiel Epa O sea ¿A quién Costaría más ¿No? Sí Que llegara la ira Que llegara la ira Uf Esta es dura ¿Eh? ¿A quién costaría más? Pues Mira a ver Es que Claro Son perfiles De poca ira ¿No? Porque Axel Torres En una situación extrema Me lo imagino Como mucho Con una expresión Un poquito cortante ¿No? Yo me lo imagino Con una pipa Pegando tiros Sí, sí, sí En un McDonald's No, no Es un tío pacífico Manu Carreño Yo le he visto alguna Pero no Es verdad que Se pone rojo Rojo un poco Rojo moreno Como es él Pero nada más Paco Jo Es que no le he visto Y yo soy difícil Yo con el mando a distancia En todo caso Vamos a decir Paco Jo Paco Jo Mañana le provocamos Estoy de acuerdo Y décima pregunta Ya un clásico Hoy no hemos calculado Bien el final Pero no os preocupéis Que tengo un par de De mitas buenos Uno de Chas Valky Que ha dicho Que un día jugó borracho Como la Cuba Y tal y igual Décima pregunta ¿Qué miembro de Carrusel Tiene más papeletas Para conocer Al Daimiel desencadenado? A Coque Peinado Viendo con él La final de Champions De Lisboa Digamos que es un chico Que cuando Sí, sí Es muy de celebrar ¿No, Coque? Porque los goles Lloró en el suelo E indissimuladamente Algún día alguien Te untará el lomo Pero El que tiene al lado Sí Nah, Robert También es muy fiel Que llega la ira B Jorge Escorial Explicándote los beneficios Que tiene Golpear los utensilios De cocina Al menos una vez al día ¿Lo has pillado? No digo tú Esco Yo sí, yo sí Yo lo he pillado Algo que todavía no he hecho Pues si no De momento Pero si te quieres animar No pasa nada De momento Lo único Si lo haces a la ventana Sí, sí Ah, vale Ya Sí, sí Y a las nueve Vale Y a las nueve Te quedan catorce minutos No te da tiempo A llegar a casa ¿Alguien tiene por ahí algo Que puedas sacar aquí a la terraza? Bueno, siempre se puede chocar algo Contra la farola o algo Con su ordenador Su ordenador Venga Pero bueno que yo no soy de esos Pero ya sabéis que Por ejemplo entre católicos Cuando alguien por cuestiones de trabajo O de salud No puede ir a misa Pues se entiende en la religión Que puede Como cuando faltas a la comunidad Que le das tu voto a la vida Puede cumplir desde donde esté Y es lo que le pasa a Escorial Que cumple con eso Te puede saltar el sabat Por el high No hay problema Ahí no hay problema C Borja Cuadrado Al escucharle Como clava tu atención O sea Tu imitación Perdón Tu imitación Ajá Sí Que un día lo hizo En unas condiciones Mejorable Mejorable Iba a decir deplorables Pero voy a decir mejorable No estaba bien él No, bueno Podría estar mejor Habría comido mucho Fue durante una Super Bowl Sí Ah, vale Ya entiendo Sí Que le sentó mal algo Sí Se subió a una encimera, ¿no? Casi, casi D Dani Álvarez Por pasarse del listillo Con las preguntas del test Que yo creo que debe pillar Y E Hay cinco opciones Antonio Romero Por querer interrumpir tu homilia Con el 5-2 del Bayern ayer Madre mía Se portó mucho mejor De lo esperado Romero Aguantó ahí el gol También porque estaba cerrado Pero sí Estuvo en el límite Yo creo Nada Las preguntas de Dani La imitación Yo creo que el que Pero no por él Ni por cómo actúe Sino por el asunto En cuestión El que más fácil Encontraría mi ira Y sería la segunda vez Que sale mi ira Por ese asunto Sería Coque Peinado Con la final de Lisboa Porque yo Viví un momento Un rato largo de ira Allí en Lisboa Abandonando el estadio Antes de que finalizara el partido Yo te entiendo Yo La mayor jornada Que he podido pegar en mi vida Y que Fíjate que las he pegado Se la llevó a Armand Por celebrarme In your face Un gol de la Treti Y qué golazo Con la Treti Cabrón Que cabrón Que río Un rato Un rato largo de ira Un rato largo de ira